Yo, Jersey y Tami, este es un temita pa' esos vallitos que se enamoran y aquella niña los hace sufrir, analícenos más y ahí le va Esta es la historia de una jovencita con un cuerpo muy sexy y una cara muy bonita de pelo negro lacio, cintura delgadita, de todo el barrio era la mamacita todas las mujeres a ella la envidiaban, desde como vestía hasta como ella bailaba se hablaba con todos los vagos pero con ninguno pegaba le gustaba era andar sola, ella misma se cuidaba andaba en muchos parches, yo siempre la pillaba pero lo que no sabía era que yo le gustaba pues nunca hizo visaje ni me lo demostraba se empezó a hablar conmigo y conmigo la parchaba nos quedamos bien tarde hasta la madrugada rayando y fumando cuespa, ya le encantaba decía que era muy firme porque el tiempo se pasaba después desapareció por mucho tiempo y no hace nada después yo la encontré tan bella como siempre ahí mismo me enfermé, quería otra vez tenerte y preguntarte que hice de malo pa' tener que perderte y ella me miró y me saludó muy sonriente me dijo hola papi como estas de diferente y yo muy contento por hoy volver a verte me dijo que se había ido a medellín donde una tía que consiguió un buen novio y con ella ya vivía que solo había venido por unos pocos días lo que no es papá a mi me gustaba todavía me encantaba la gana de besarla no las aguantaba le confesé lo que sentía y ella me miraba yo sabía que por dentro allá algo quedaba salimos esa noche que firme la pasamos bebimos una espirra y los temas lo bailamos bajando para el bar y en el creepy lo pegamos mirando la luna llena los dos nos lo fumamos después nos reíamos de todo lo que hablamos que había sido muy firme habernos encontrado llegamos a mi casa yo encendí el equipo ella me sorprendió con un besito rico abrí la nevera y saqué unas cervezas ella dijo papi me encanta como besas le quité toda la ropa despacio y lentamente besé todo su cuerpo con calma y suavemente ella me decía tranquila se paciente no quiero arrebatarme a mi que mal de mí usted piense tranquila le hice el amor como a ella le gustaba me dijo que eso que pasó hace tiempo lo extrañaba que nunca lo había olvidado que siempre recordaba y que siempre soñó con que este día llegara pero era consciente que no podía seguir pasando pues ella tenía un marido que a ella la estaba esperando me levanté fue a buscarla muy temprano cuando me dicen no está se fue para medallo llegué a mi casa y sentía que era el fin empaque tres camisas uno que otro jean dos pares de zapatos y rumbo a medellín llegué a las comunas donde la tía de ella vivía subí como una montaña y aún era más arriba por fin llegué y me encontré dos caras locos pásenme esto lo que tenga me quitaron todo y piraron en dos motos pensaba que tal vez venirme a buscarla era todo un luto y ahora que me apañaron y quedé sin pa' un minuto llegué a la esquina y había otro loco pero este bien vestido con un fierro y montado en su moto me dijo de dónde viene y quién es usted con el fierro apuntándome y a gatillarme también le dije relájese mi pez yo soy de Bucaramanga busco a mi prima usted la conoce tal vez leí la descripción y obvio la conocía lo mágico de putas que era con el que ya había me dijo es que acá plomeamos a los que no son del barrio y como su cara no la había visto pensé que vos eras un adversario le comenté que me habían robado y yo había pasado todo de voluntario y él respondió que ya sabía que había sido el flaco de un tal Mario y también me aclaró que en la comuna él es el más duro y respetado sicario llegamos a su casa y la vi bella resplandiente quería saludarla besándola de frente pero sabía que si lo hacía terminaba con un balazo en la frente ella se puso nerviosa cuando me vio empezó a temblar y hasta un plato partió el sicario ahí mismo de todo cuenta se dio me dijiste que era tu prima y ella dice que no que nunca te había visto pero hasta un plato partió hábleme con la verdad cual de los dos me mintió el vago disparó y en el brazo me hirió en ese mismo instante la chica de un tubazo lo noqueó recogí el revólver y salimos corriendo yo quería matarlo pero el brazo me estaba doliendo el primer carro que pillé de una lo fui cogiendo acelere esa mierda no ve que me estoy muriendo llegamos al hospital me fui de cirugía pero afuera me esperaba ya la policía estaban preguntando que de donde venía y quien disparó les decía que no sabía que lo que me importaba era saber donde esta la chica que conmigo venía cual chica yo no he visto ninguna mi agente va a buscarla pero vaya de una no se da cuenta que allá y a mi no buscan los sicarios de una comuna me acabaron de informar que a una chica la golpearon tres hombres en dos motos y que se la llevaron para arriba para la comuna y a la joven la mata hay veces nos enamoramos de la persona equivocada y sufrimos y es duro aceptar la realidad del mundo que vivimos cuando alguien amado se marcha en busca de ellos partimos sin saber que nos tenga deparado el destino el amor no es malo ni a nadie ha matado el error es buscar aquel amor que de tu lado se ha marchado y hoy tener que cargar el peso y que puse pa' la palabra Jersey Tami Narrándole una historia real de un par de pijamas